Hoy en Directo América tenemos nuestra sección en contexto para analizar la noticia del día, la muerte del expresidente chileno Sebastián Piñera. Hagamos un repaso entonces por cuáles fueron las luces y las sombras durante sus dos presidencias que fueron de 2010 a 2014 y de 2018 a 2022. Su primera tarea fue enfrentar las consecuencias del terremoto más letal que ha vivido Chile hasta ahora con 524 fallecidos y que ocurrió menos de 15 días antes de que Piñera asumiera el poder aquel 11 de marzo de 2010. Por eso en su primer gobierno logró reconstruir más de 223.700 viviendas que habían sido afectadas. Pero el hecho que lo catapultó políticamente fue el rescate de los 30 mineros que habían quedado atrapados en la mina San José. Recordemos que los empleados permanecieron 69 días a más de 600 metros de profundidad. Un operativo de rescate llegó hasta allí para sacar a los mineros a través de tres cápsulas llamadas Fénix. Un hecho aplaudido por la planificación en los tiempos de Piñera. Y estas fueron las palabras con las que celebró que la operación haya sido exitosa. Los primeros días cuando no sabíamos si estaban vivos, no sabíamos si estaban muertos, no sabíamos dónde estaban. Hubo algunos que quizás perdieron la fe, pero hubo otros que nunca la perdieron. Y por eso creo que Chile ha cumplido con Chile. Porque los chilenos nos comprometimos a no dejarnos quebrar, a no rendirnos. Y hemos cumplido. Otro de sus logros fue la mejora en la economía chilena durante su primer periodo de gobierno. El Producto Interno Bruto de Chile creció particularmente entre 2012 y 2013, mientras que la inflación bajó y el desempleo se redujo levemente. Todo esto según la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, la Cepal. Desde ese último año, el 2013, la economía chilena se estancó. Y Piñera pudo atribuirse una victoria económica importante, por lo menos hasta ese momento. Pero no todo fueron éxitos en los dos periodos presidenciales de Sebastián Piñera. El exmandatario chileno enfrentó una ola de protestas desde octubre de 2019, que comenzó por el aumento del precio del tiquete del metro. Y pronto, exacerbó el malestar social que venía de tiempo atrás. Su gobierno respondió con mano dura. Más de 30 personas murieron en las manifestaciones y la Fiscalía recibió casi 9.000 denuncias por delitos cometidos por agentes de Estado. Pero los episodios que marcaron estas protestas fueron las más de 460 lesiones oculares, heridas en los ojos que fueron provocadas por los disparos de los carabineros. Y organizaciones de derechos humanos responsabilizaron al entonces presidente Piñera y a parte de su gabinete. Las querellas que hemos presentado en general y particularmente en relación a las víctimas de trauma popular, respecto a los cuales adelantó que han sido presentadas en contra del presidente de la República, el ministro del Interior y el director general de Cravenera. Estas protestas provocaron el plebiscito con el que se aprobó reformar la Constitución que Chile tenía desde la dictadura. A pesar de esto, Piñera se lo atribuyó como uno de sus éxitos. Poco tiempo después del estallido social, llegó la pandemia del COVID-19. El mismo Piñera afirmó que su gobierno había cometido errores en el manejo de la crisis sanitaria. Por ejemplo, aprobaron el uso del medicamento cloroquina para tratar el COVID-19, a pesar de que no estaba respaldado por la ciencia. Y el conteo de los fallecidos no era el correcto, como lo comprobó años después el medio de investigación periodística CIPER, después de revisar más de 72 mil correos electrónicos de los funcionarios del Ministerio de Salud. Otro de los puntos más criticados de Piñera fue su papel como empresario. Aunque él defendía que la lógica empresarial lo ayudaba a gobernar con eficiencia, hubo conflicto de intereses, pues además de ser presidente, era el principal accionista de la aerolínea chilena LAN, que luego se convirtió en LATAM. También tenía participación en canales de televisión y en la compañía Blanco y Negro, la administradora del equipo de fútbol Colo-Colo. Este es un breve resumen de lo que ocurrió durante los dos gobiernos de Sebastián Piñera en Chile.